Vamos a arrancar con entrevistas en este viernes 20 de septiembre para hablar de determinaciones que se están asumiendo en la marcha para salvar Bolivia. Para ello quiero saludar en esta noche al diputado Freddy Mamani que está con nosotros para brindarnos detalles de lo que está pasando en este momento en la carretera. Diputado, un gusto tenerlo en Aviala, bienvenido. Muy buenas noches hermano Milton y mediante su programa y su canal un gran saludo a todos los que nos están viendo en esta noche. Gracias diputado, vamos a arrancar de inmediato. Entiendo que ha habido reuniones de último momento, por favor, ¿cuáles han sido las últimas determinaciones que se han asumido entre la dirigencia y el gabinete del pueblo allá en la carretera Oruro-La Paz? Bueno, tenemos que indicar ante el pueblo boliviano a raíz de que ha habido determinaciones desde el gobierno central más el gobierno municipal del alto. Enfrentarnos a nuestra marcha, hacer que esta marcha se detenga, hacer que esta marcha se concluya y no pueda ingresar a la ciudad del alto o pasar por la ciudad del alto y ingresar a la ciudad de la Ollada. Pues se ha determinado a la sugerencia de varios hermanos y hermanas ingresar a la ciudad por los cuatro puntos cardinales. Estamos hablando desde el sector norte, los hermanos de todas las provincias del norte, los hermanos que viven en las urbanizaciones del norte de La Paz, se va a ingresar por todo lo que es camino a Copacabana, por ese lado, por otro lado también por lado de Yungas, se va a ingresar también por Villa Fátima, por todo ese trayecto y también por el sector sur. Van a ingresar los hermanos que son de las provincias del sur, van a ingresar por Villa Bajo, por todo ese sector y la marcha principal va a ingresar camino a Oruro desde Apacheta hasta La Ollada. Eso es las determinaciones tomadas, pero aquí es importante indicar que los anuncios de la señora Eva Copa definitivamente se quedó en saco roto cuando dijeron que no vamos a permitir, nos vamos a organizar. Imagínense que la organización de sus dirigentes que no tienen bases y la dirigencia que ha convocado el día de hoy a partir de las tres de la tarde, Fejuve el Alto Sur ha determinado con sus presidentes de más de 170 presidentes de urbanizaciones, ha determinado respetar esta marcha, es más, hacer que pueda pasar por curso normal porque esta marcha tiene una reivindicación constitucional. Segundo, se declaran en emergencia, no van a permitir que funcionarios públicos ni la policía pueda intervenir esta marcha. Entonces, más bien ellos van a recibirnos, eso es la gran noticia del momento. Yo quiero agradecer a los hermanos y hermanas quienes vivimos en la ciudad del Alto, de esta manera nos vamos organizando para recibir esta marcha para salvar Bolivia. Realmente muy emocionado y muy agradecido con nuestras hermanas y hermanos del Distrito 8 y de estas urbanizaciones que viven por el camino a Oruro. Diputado, esta determinación de ingresar a la sede de gobierno por los cuatro puntos cardinales se debe también a las determinaciones que asumió el presidente Luis Arce después de reunirse con algunos dirigentes y realizar una convocatoria para el domingo en la ciudad de El Alto. Así es, los hermanos han indicado de que ya no vamos a permitir ninguna amenaza de este gobierno. Que traiga todos sus funcionarios públicos han indicado, aunque nosotros nos solidarizamos con los funcionarios públicos, no estamos en contra de ellos. Ellos están siendo obligados, están siendo extorsionados, pero bueno, a raíz de esa determinación, los hermanos han indicado de que ya basta de poder seguir aguantando una provocación, una amenaza. Si no, más bien, ahora vamos a ingresar desde los cuatro puntos cardinales a la ciudad de La Paz. Esa es la determinación y todavía continúa la reunión. Nosotros nos hemos retirado ya con estas determinaciones asumidas. Todo el detalle en este momento se está todavía trabajando. Cómo va a ser eso ya para hacer conocer el día de mañana en detalle, hermano Milton. Diputado, ahora se han conocido denuncias de que se estaría pagando el pasaje, buses, aviones Hércules y otro tipo de transporte gratuito para personas que quieran llegar hasta la ciudad de La Paz, funcionarios públicos también de otros departamentos para tratar de frenar la marcha en la ciudad de El Alto y que para pagar estos transportes se estaría descontando a los funcionarios públicos montos importantes de sus salarios. ¿Esto es así? Tenemos información de primera mano, sí, por parte de los mismos funcionarios, muchos totalmente enojados, molestos con estas decisiones. Eso es oficialmente ya comprobado de que les están extorsionando, les están pidiendo... ...cuotas para que esta gente pueda venir desde el interior. ...de accionando muy positivamente y por eso es que cada día que va pasando se van sumando mucho más a esta marcha que realmente es emocionante. Diputado, hablando de ese tema y de varios sectores que han anunciado ya sumarse, los mineros auríferos han anunciado que alrededor de 10 mil mineros estarían sumándose en las próximas horas a la marcha para salvar Bolivia. ¿Esto es así? ¿Han recibido también esa confirmación? Así es, justamente han estado inclusive sus dirigentes de los mineros. No, ellos han confirmado porque ellos no solamente vienen porque ellos desean, sino en la parte orgánica siempre somos respetuosos de nuestras bases. Entonces ellos han indicado de que ellos han decidido en sus reuniones internas sumarse a esta marcha. Entonces, también tenemos conocimiento que otras organizaciones sociales durante la mañana del día de hoy, en la tarde del día de hoy, en la noche en este momento, estoy seguro que hay varias reuniones que se están instalando en las 20 provincias con las diferentes organizaciones sociales, donde estoy seguro que están determinando sumarse mucho más a esta marcha. Yo quiero agradecerlos, felicitarlos y el día de mañana, el día domingo, vamos a darles la bienvenida. Nosotros somos el pueblo y este pueblo es el que va a salvar al pueblo, hermano Milton. Diputado, diputado, esta jornada de marcha, cómo se ha desarrollado, hemos visto también a través de las transmisiones y también algunas publicaciones que continúa el cariño de la gente. Ayoayo ha sido otro gran ejemplo de recibimiento a la marcha, pero además en el trayecto también las personas mayores regalándoles comida, diferentes, por supuesto, situaciones que se han ido dando en el trayecto. Muchos niños, jóvenes también, que van sumándose y además demostrando su cariño a la gente que está en este momento marchando para llegar hasta la ciudad de La Paz. ¿Cómo se ha vivido esta cuarta jornada de marcha? Bueno, continúa, continúa el cariño, se va masificando, yo diría porque ahí ya no hemos pasado muchas poblaciones ni comunidades, pero hemos pasado el trayecto y las comunidades aledañas al trayecto se vinieron a la carretera, pero no a observar la marcha, sino a traer un pequeño presente. Mira, imagínense, un pito de cañagua, un fresco de cañagua en botellas para decir que esto les va a dar mayor energía. Hermanos que han venido con charque, indicando de que un charque es muy energizante, con esto van a continuar. Hay hermanos que han traído sus pequeños fiambritos para alcanzar a los marchistas. Agua, uy, realmente emocionante. Ya no se siente el cansancio, porque esa emoción que uno siente es cuando te dicen, hermanos, sigan adelante, aquí vamos a salvar nuestro país. Hermano Evo, tienes que retornar para ser presidente, tienes que dignificar nuevamente nuestra patria, tienes que hacer que se establezca, haya estabilidad económica en nuestro país. Realmente es emocionante. Y no solamente de las personas mayores, como los abuelitos, abuelitas, personas que son adultos mayores, también los niños, jóvenes, señoritas que van saliendo de sus colegios para poder darnos un abrazo, una mano. Realmente es emocionante. Esto nunca tal vez se repita en la historia, pero ojalá puedas repetir a la larga, pero realmente vivimos esas emociones y ese cariño y ese amor nos da mayor fortaleza para continuar con esta gran marcha. Diputado, desde el gobierno se insiste en tratar de mostrar a la marcha como una marcha violenta, que busca un golpe de Estado en el país y que estaría realizando una serie de provocaciones. ¿Qué decirle al gobierno a raíz de estas declaraciones que las reproducen una y otra vez en diferentes medios de comunicación? Bueno, si no tuviéramos los medios alternos, si no tuviéramos algunos medios que nos entrevistan y son transmitidas directamente, no sé qué sería y cómo llegaría a la población las mentiras. En ningún momento nosotros hemos provocado a nadie. Desde el primer momento dijimos, esta es una marcha pacífica del pueblo. El pueblo va a salvar al pueblo. Así nos venimos. Pero ya... Más bien, un cariño de las hermanas y hermanos. Ahora nuevamente otra provocación cuando dicen, vamos a convocar a todos los funcionarios públicos para poder impedir esta marcha. ¿Cómo es posible provocarnos? Entre hermanos nosotros no podemos pelear. Nosotros no venimos a agredir absolutamente a nadie. Lo único que venimos es pidiendo justicia, estabilidad económica para nuestro país y que la democracia se profundice reconociendo nuestro Congreso de la UCAEñe llevado a cabo el 3 de octubre de 2023, cuando hemos cumplido con todos los requisitos. Entonces está totalmente claro esto, pero bueno, ahí está. Yo no entiendo en qué país vive este gobierno para estar haciendo este tipo de provocaciones, estar mintiendo al pueblo y por lo tanto hasta el pueblo se enoja para algunos medios de comunicación. Inclusive eso están provocando. Yo creo que es una provocación intencionada, pero bueno, nosotros hemos decidido no caer en esa provocación, hermano Milton. Diputado, se convoca a una concentración para el domingo, día antes del ingreso de la marcha para salvar Bolivia a la ciudad del Alto, con la intención de frenar esto, pero esto puede generar un enfrentamiento y eso es totalmente evidente. ¿Qué se está haciendo para que existan veedores de lo que pueda ocurrir el lunes al ingresar a la ciudad del Alto? El defensor del pueblo ya en Vila Vila ha identificado a un viceministro y a funcionarios públicos, pero en las últimas jornadas ha pedido bajar de tono las declaraciones de ambas partes, tanto de Luis Arce como del expresidente Evo Morales. Sin embargo, ¿se está haciendo alguna solicitud, diputado, para que tanto la Defensoría como otros organismos puedan estar en el ingreso a la ciudad del Alto para ratificar que esta marcha es pacífica y que no busca provocar ni generar desmanes? Así es, hermano Milton. Más bien nosotros queremos agradecer la presencia de derechos humanos, de Defensoría del Pueblo. Necesitamos, inclusive hemos pedido de que vengan veedores internacionales que están relacionados con derechos humanos, con protección de la democracia. Absolutamente. Nosotros hemos pedido que ellos vengan. Nosotros no vamos a provocar absolutamente a nadie. Ahora, si el día domingo quieren concentrar, imagínense qué va a pasar. No van a enfrentarnos a nosotros, tal vez ni siquiera, sino la misma gente del pueblo donde están, de la ciudad del Alto. Porque imagínense que ya la ciudad del Alto ha definido declararse en estado de emergencia y no permitir a ningún funcionario ni un efectivo policial que esté queriendo enfrentar a esta marcha. Imagínense, eso es ya de las juntas vecinales de la ciudad del Alto. Entonces, ¿se van a enfrentar al pueblo? Esa es la pregunta. Hermanos, de verdad yo diría a los hermanos quienes son funcionarios públicos, no se atrevan a enfrentar a su pueblo. Su pueblo es su pueblo, sus papás, sus tíos, sus hermanos van a estar en esto. Entonces, creo que no va a pasar a mayores, por lo menos yo estimo así, porque más va a primar la razón que una violencia. Entonces, esperamos que no vaya a mayores, por supuesto que sí, y ni que los funcionarios públicos se presten a ese tipo de decisiones muy drásticas, hermano Milton. Diputado, ya para ir cerrando, se ha superado el 50% del trayecto total que van a realizar desde Caracollo hasta la sede de gobierno. ¿Cuáles son los puntos que se van a ir dejando, siguiendo, y a los puntos que van a ir llegando durante el fin de semana, sábado y domingo, por favor? Bueno, el día de hoy se ha llegado ya hasta Ayoayo. En este momento ya el descanso es en Ayoayo. Luego, el día de mañana se va a continuar para llegar hasta Calamarca. Eso va a ser el día sábado. El día domingo, de Calamarca hasta Achica Arriba estaremos llegando, y el día lunes estaríamos iniciando ya desde Achica Arriba para poder ya llegar a la ciudad de La Paz, al kilómetro cero. Entonces, ese es nuestro trayecto, y por supuesto, estamos siempre con las energías para seguir avanzando. Evidentemente, ya se ha sobrepasado la mitad del trayecto, y eso es muy fortalecedor, y vamos a llegar a la ciudad de La Paz. Diputado, quiero agradecerle por estos minutos, entiendo el cansancio después de una nueva jornada de marcha entre los departamentos de Oruro y La Paz, allá en la carretera. Vamos a estar atentos entonces a lo que va a ocurrir también el fin de semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hermano Milton, siempre para poder informar al pueblo boliviano de lo que va sucediendo en esta marcha. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. El diputado Freddy Mamani, que está recorriendo toda la marcha, nos ha brindado detalles de las últimas determinaciones que se han asumido, tomando en cuenta que se pretende frenar la marcha con una concentración en la ciudad de El Alto, convocada para el domingo 22 de septiembre. En las últimas horas se ha tomado la decisión de cambiar la estrategia e ingresar a la sede de gobierno por los cuatro puntos cardinales para generar y, por supuesto, que se pueda atender el pliego petitorio que tiene esta marcha. También se ha dado a conocer que la marcha específica, lo han vuelto a reiterar, tanto Derechos Humanos como la Defensoría del Pueblo, están acompañando la misma para que se reitere esto y no se trate de tergiversar, hablando de que la marcha estaría provocando y generando violencia o que ese sería su objetivo al ingresar a la ciudad de El Alto.